Estamos aquí con representantes de Boreal que participaron en esta atrapada al indio. Nos van a contar cómo se llaman, en qué participaron y cómo llegaron hasta acá, las características del circuito y lo que nos quieran contar. Bueno, Dardo es mi nombre, corrimos la posta, nos sponsorió la empresa Boreal Cobertura de Salud. Él siempre nos está ayudando. Bueno, y hoy hicimos una posta de 3x10. Él hizo la primera parte, él hizo la segunda y yo hizo la tercera. Bueno, hicimos buen tiempo, no clasificamos, pero bien, contento. Bien, ¿qué nombre y cómo viviste vos este recorrido desde Monteros hasta el indio? Bueno, mi nombre es Cristian, la verdad que ha sido una hermosa experiencia, me dejé correr la parte del medio. Me tocó, bueno, sí, un poco duro, pero la verdad fue una experiencia muy buena. Y bueno, les agradezco también por todo, la verdad, muy bien organizado, muy bien distribuido, para los puestos, para hidratarse, de recuperación. Así que me pareció una hermosa experiencia. Y bueno, agradezco también por el de Montero, nos consiguió de cierta manera. Así que, la verdad, una hermosa experiencia. Invitarlo a todos que, bueno, participen. Tu nombre y contanos, ¿cómo fue el nivel de los competidores que participaron? Hola, mi nombre es Sergio. Yo hice el primer tramo desde Montero, los 10 primeros kilómetros. Realmente el nivel estuvo muy, muy competitivo, muy bueno el nivel del coach. Y ahora es la primera vez que hacemos en posta. Es más, primera vez que participamos los tres en la maratón. Es una experiencia hermosa. Y no, es muy bueno todo. La organización de 10, los puestos de hidratación tuvieron un acorde. No, es una experiencia divina, muy buena. ¿Cuál fue la parte del circuito más complicada? Sí, la tercera, la tercera, la que me tocó a Dardo. Porque es una subida de últimos 10. Así que, bueno, ahí realmente se notaba la resistencia. Por eso era muy competitivo, muy bueno. Pero el nivel era bastante exigente. Así que hay que prestarse para la próxima, seguro, un poco más. Sabemos, Dardo, que vos tenés una vasta trayectoria. O sea, en competencias de alto rendimiento. ¿Esta cómo está para vos? Y, bueno, yo en realidad esta la corría siempre los 30 kilómetros. Pero esta vez me tiré la onda a ellos a ver si querían hacer punta. Y, bueno, aprendieron y acá estamos. Sí, yo corro a Ironman. Y, bueno, estas carreras a mí no vienen bien para la parte aeróbica. ¿Te estás preparando algún Ironman para presentarte futuramente? Sí, siempre hay algún Ironman para correr. Así que, se manchen en la guita. Bueno, ustedes están corriendo ahora a nombre de una empresa. Entonces, esperemos que la empresa es consorre también para que pueda participar en un próximo Ironman. ¿Qué sería? ¿Dónde? Sí, puede ser Cosumel, puede ser... No, 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 no. Bueno, con mucho esfuerzo, sí, totalmente, en la disposición siempre está, en el medio logístico seguro. No hay ningún problema. Bueno, vamos a seguirlo en el periódico Noticias18.es para que la empresa Boreal pueda esponsorearlo a Dardo para que pueda participar en el próximo Ironman. Vamos a seguirle cerca esta competencia y en la futura. ¿Tienen pensado presentarse antes en otras competencias? Y sí, seguramente que vamos a empezar a correr algunas carreras en Tucumán, o en Balta, donde aparezcan carreras lindas, muy clásicas, como esta, seguro que vamos a ir. Bueno, vamos a hablar con la empresa para ver si podemos lograr que esponsoreen el futuro Ironman para presentar a Dardo y el equipo de asistencia que aquí se consolidó. ¿Quién es? ¿Le dejo las palabras de despedida para ustedes? Bueno, gracias por darnosla. No, muchísimas gracias y bueno, a practicar y a entrenar. Sí, muchísimas gracias por todo y sí, nos quedaba traje meterle empate y entrenar mucho más. Esta fue una entrevista que hizo para el Cielo y con Noticias18.es, los representantes de la empresa Boreal, camino al próximo Ironman. Ya, ¿vale, sí? Voy yo. Gracias. 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 Gracias.